Pantano Blues Acordaos, no habéis lavado sec, ¿eh? Pantano Blues Vale Venga, probamos, ¿eh? Probamos un momento, Víctor, para que miras Este auricular me distorsiona aquí ¿Eh? O es Jorge Canta Fatal o... Ah, yo soy yo Eh, 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 eh Eh, 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 ya lo digo, voy ¿Qué tal suelen ahí, Víctor, los coros esos? ¿Dónde vas? Pantano Blues Para, para Tu blues queda más que el nube Más largo ¿Ves? Tenemos que acabar en el mismo Pantano Blues Eso es Siempre queda Si, es un poco más que el nube Vamos a ver Víctor 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 Gracias por ver el video.